Podemos marca perfil propio en la negociación del Consejo General del Poder Judicial con la apuesta de Victoria Rosel. La delegada del Gobierno contra la violencia de género es una propuesta de Unidas Podemos, pero en el espacio hay dudas sobre qué deba ser una línea roja en la negociación. En Podemos advierten de que su exclusión es conceder al PP la capacidad de veto. Provisionismo barbarie. Está claro que en el Partido Popular no quieren a Victoria Rosel en el Consejo General del Poder Judicial y está claro también que en el PSOE tampoco. Van a decir que Rosel es poco independiente. El argumento es ya ridículo en sí mismo cuando de lo que se trata es de pactar una lista de jueces a propuesta de los partidos. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que a la vista de la experiencia que tenemos no parece muy creíble que digamos que PP y PSOE vayan a proponer a jueces que no les sean afines. Pero aquí en la base no nos vamos a limitar a decir que el argumento es ridículo, sino que a lo largo del programa vamos a dar datos y a explicar también quiénes son los jueces que proponen y han propuesto históricamente el PP y el PSOE. Y ya juzgan ustedes después si son más independientes o no que Victoria Rosel. Bueno, pero hasta aquí todo está dentro de lo previsible. Al PP no le gusta la jueza Rosel y el PSOE no la va a defender. Lo preocupante es otra cosa. Que la izquierda pudiera llegar a ceder a la presión política de PP y de PSOE y a la presión mediática de la derecha y de la progresía mediática para eliminar a Victoria Rosel. ¿Por qué digo esto? Pues porque he leído un artículo en eldiario.es que me ha dejado de piedra. No voy a nombrar al autor del artículo porque la última vez que analicé una pieza del diario, mi amigo Aitor Ribeiro me dijo que señalaba un compañero por mencionar al firmante. Ya sabéis que en la profesión puño de hierro y mandíbula de cristal. Así que el que quiera que lo busque y yo no señalo a nadie. Bueno, el texto dice lo siguiente. Según fuentes conocedoras de esta negociación, tanto la vicepresidenta como el portavoz adjunto del grupo parlamentario Enrique Santiago pusieron sobre la mesa el nombre de Rosel, aunque este fue descartado ya hace algunos días por el compromiso de despolitización que han adoptado los partidos para no presentar candidaturas vinculadas directamente a unas siglas. Y después el texto añade. Desde el equipo de la vicepresidenta difieren de la postura de Podemos de no participar del acuerdo en caso de que no incluya a Victoria Rosel. De hecho, según todas las partes implicadas en las conversaciones, el de la delegada del gobierno contra la violencia de género es un nombre descartado desde hace algún tiempo y se negocian otros vocales de marcado carácter progresista. Fuentes del grupo confederal al tanto de la negociación anteponen la necesidad de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces a la incorporación de nombres concretos como el de Rosel. Madre mía. Bueno, el enfoque de la pieza ya os lo podéis imaginar. Podemos muy mal, muy mal, muy mal por defender la candidatura de Rosel hasta el final porque eso va a provocar un enfrentamiento con el PSOE y con el resto del espacio. Y por otro lado, PSOE, Yolanda Díaz, Izquierda Unida, muy bien, muy bien, muy bien por aceptar el veto porque, claro, Rosel es una candidata politizada, a diferencia de los candidatos del PSOE, a los que se define como progresistas, pero no politizados y de los candidatos del PP. Bueno, cualquiera que lea el texto comprobará que la intención indisimulada del mismo es defender la posición que atribuyen a Yolanda Díaz y Izquierda Unida de estar dispuestos a entregar la cabeza de Victoria Rosel al PP. Lo que pasa es que si alguien goza de prestigio profesional y absoluta legitimidad entre las bases del conjunto del espacio de Unidas Podemos, es precisamente la jueza que fue víctima de una operación de la UFER orquestada por el Partido Popular con José Manuel Soria a la cabeza, que sin embargo no le salió bien y ha terminado con el juez Alba en la cárcel. Lo voy a decir clar y catalá, muy clarito como me gustan a mí las cosas. Aunque quisieran, ni Yolanda Díaz ni Enrique Santiago se pueden permitir sacrificar a una jueza prestigiosa que además ha sido una víctima de las cloacas y del más repugnante acoso. No creo además que tengan las intenciones de aceptar el veto que les atribuyen en eldiario.es y ya les digo yo que si les preguntan, dirán que bajo ningún concepto aceptarán ese veto. Un consejo publicitario para terminar, para las izquierdas que a veces se dejan mimar demasiado por la progresía mediática, cuidado con el fuego amigo. En estos tiempos, quema más que nunca. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves, en público. Bueno, hoy en La Base hablamos del intento por parte de la derecha del PSOE y parece que no solo de vetar a Victoria Rosel como vocal del Consejo General del Poder Judicial, para ello nuestra matemática, Sara Serrano, nos va a hablar de los perfiles históricos y actuales tan independientes, tan despolitizados que han llevado el PSOE y el PP y otros partidos también al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué tal, compañera? Sí, totalmente neutrales. Ahora vamos con ello. Manu Levín, nuestro filólogo, nos va a hablar otra vez de la más digna profesión periodística española. Van a ver ustedes qué enfoques más mesurados, más objetivos y van a comprobar que si en algo coincide la derecha mediática con la progresía mediática en España es contener un asco tremendo a Vicky Rosel y a todo lo que venga de Podemos y, en cambio, un ánimo de justificar que de donde viene la despolitización de la justicia es del PP y del PSOE. Digan ustedes que sí. ¿Qué tal, Manu? Buenas, independientes y despolitizadas tardes, Pablo. Centro centrado. Centro centrado. ¿Cómo era? Centro centrado. Ni Hitler ni Beatriz Preciado, ¿no? Efectivamente. O Paul Preciado. Bueno, y hoy vamos a hacer un poco de Derecho Comparado y Ina Afinogénova, que todavía no ha devuelto el oro de Moscú, nos va a contar cómo se eligen los órganos de gobierno de los jueces en otros países en los que existen mecanismos y, bueno, nos va a contar cómo está la cosa en otros lugares. ¿Qué tal, compañera? Bien, Pablo. ¿Qué tal? Y contaremos en nuestra mesa de análisis con un magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Así que, con este despolitizado y jurídico programa, arrancamos, Lolo. La base de datos. Tiene usted la venia letrada. Bueno, el Partido Popular parece que está tratando de vetar la propuesta de Unidas Podemos de que la magistrada Vicky Rosel sea una de las dos vocales que le corresponden en el Consejo General del Poder Judicial por considerarla un perfil político que no ayuda a la despolitización del órgano. Alberto Núñez Feijó dijo la semana pasada que condicionaba la renovación del Poder Judicial, que recordemos que el PP lleva bloqueando desde hace cuatro años, al cumplimiento del requisito de despolitización, vetando implícitamente la designación de Rosel. Porque no hemos hablado de ningún nombre concreto, lo que sí le digo es que, si llegamos al acuerdo, cualquier persona que pueda ser candidato al Consejo General tiene que cumplir los requisitos de despolitización para formular parte de ese Consejo General del Poder Judicial. Y si no los cumple, no podrá formular parte del Consejo General. Bueno, y hace solo unos días la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, insistió en la misma línea en una entrevista en Antelantres. No debe haber ninguna vinculación política entre aquellos que van a ser elegidos y designados y unas trayectorias políticas y además deben de tener unos currículos que respondan a la responsabilidad que van a asumir. Eso excluye Victoria Rosel, insisto, la candidata de Podemos. Evidentemente hay unas condiciones que están en ese documento que está hecho público que Victoria Rosel no cumple. Bueno, resulta paradójico que sea precisamente el Partido Popular quien hable de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, porque por definición se trata de un órgano de gobierno del Poder Judicial, es decir, de un órgano político que no tiene competencias jurisdiccionales. Sus miembros son elegidos a propuesta del Congreso y del Senado entre una lista propuesta por las asociaciones de jueces. Y en segundo lugar, porque el PP es un partido que siempre ha tratado de controlar la justicia. Y esto no lo decimos nosotros, lo reconocen ellos mismos. Y voy a dar solo tres ejemplos. En 2018, el senador del PP, Ignacio Cosidó, presumió de que su partido iba a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde detrás. Cayetán Álvaro de Toledo, poco después de su destitución como portavoz del PP en el Congreso, señalaba que la justicia es el último dique de contención que tiene el sistema frente a Podemos y el separatismo. Y más recientemente, el consejero de Presidencia de Ayuso, Enrique López, reconocía en una entrevista que el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial. Permítanme que me meta en la sección de Sara y les dé un dato. ¿Se acuerdan ustedes del presidente del Consejo General del Poder Judicial, del señor Lesmes? ¿Saben de dónde venía Lesmes? De haber sido secretario de Estado con José María Aznar. Y viene el Partido Popular a decir que ellos van a nombrar a jueces independientes. Cuando el PP habla de despolitizar el Poder Judicial, lo que básicamente está diciendo es que son ellos los únicos que van a poder decidir la composición del órgano. En todo caso, ellos y el PSOE. Renovar el Consejo General del Poder Judicial, cumpliendo con el mandato constitucional y reflejando la pluralidad parlamentaria elegida democráticamente, es politizar. Así que no politices, no te metas en política, como decía aquel señor con la más varonil voz de la raza española. Despolitizar el Poder Judicial lo dice el partido que colocó como presidente del órgano a un alto cargo del gobierno de Aznar. Sí, el PP no solo colocó a Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, sino que también se ha encargado de colocar a toda una serie de magistrados afines entre los vocales del órgano. Vamos a dar solo algunos ejemplos. El primero es Vicente Gilarte, el abogado de los registradores de la propiedad que defendió al hermano de Mariano Rajoy, a Enrique Rajoy. Un juez completamente imparcial. Completamente. Otro es Gerardo Martínez Tristán, marido de un alto cargo de María Dolores de Cospedal y de Esperanza Aguirre. Un juez sin ideología, centro-centrado. El PP también colocó a Juan Martínez Moya, el juez que evitó la imputación del expresidente de Murcia del PP, Pedro Antonio Sánchez, por su papel en el caso auditorio. Su suegro era dirigente del PP Murcia. Una trayectoria intachable y apolítica. También está José María Macías, hombre de confianza de Pablo Casado y muy cercano a Teodoro García Egea. Es además socio del bufete de abogados Cuetrecasas, representante de fondos de inversión y en el que trabaja la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Juez al servicio de los más vulnerables. Otra vocal a propuesta del PP es Carmen John Barth, la jueza que avaló la contrarreforma del aborto de Gallardón. John Barth llegó al Poder Judicial a propuesta del juez Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia de Camps, senador del PP y hermano de Alberto de Rosa. Este último es director de Rivera Salud, el grupo que se benefició con las privatizaciones de la sanidad valenciana del PP y que está además detrás del lawfare contra Mónica Olverde. Una jueza sin conflicto de intereses ninguno. Y bueno, de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, según nos dicen en nuestras fuentes, la apuesta fuerte del PP es, ojo, el juez que controla el caso de espionaje de Bárcenas, el caso Púnica y el caso Lezo. Se trata de Alejandro Abascal, que ejerce de juez de refuerzo de García Castellón, el juez que libró de sentarse en el banquillo a Cospedal, en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Abascal es ideológicamente cercano al Opus Dei y docente en el centro privado en el que Pablo Casado obtuvo la licenciatura de Derecho en tiempo récord. Otro nombre que está en boca de todos es el de la magistrada Gema Espinosa, la mujer de Pablo Llarena, el juez instructor de la causa del procés y que es además la protegida de Carlos Lesmes. Y por su parte, según nos cuentan, el PSOE podría estar barajando los siguientes nombres. Álvaro Cuesta, diputado del PSOE y miembro de su comisión ejecutiva. Roser Bach, esposa de un exdiputado de CIO y conseller de Justicia. O Clara Martínez, casada con Cándido Conde Pumpido, el exfiscal general de Rodríguez Zapatero. Es decir, el problema para el PP al vetar a Rosel no parece que sea precisamente su defensa de la imparcialidad política, sino que todo apunta a una venganza del PP contra la jueza que a lo largo de toda su carrera ha demostrado estar siempre dispuesta a aplicar la ley sin ceder a prisiones y a chantajes. Sí, vamos a escuchar al portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, a Pablo Echenique, señalando precisamente eso, la cacería que está sufriendo Victoria Rosel. Creo que es un insulto a la inteligencia y de hecho creo que aquí nadie se lo cree, no solamente yo, que el PP, el PP que ha mantenido secuestrado el Consejo General de Poder Judicial y que pretendía controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás, hable de despolitizar la justicia. Cuando el PP diga qué candidatos va a proponer, estoy seguro de que todos sus candidatos van a tener un muy fuerte y muy intenso perfil político. Yo pediría que se deje de insultar a la inteligencia de la ciudadanía con un argumento espurio ad hoc y que tiene nombres y apellidos. Lo podríamos llamar perfectamente la cláusula Vicky Rosel. Esto no es otra cosa que la continuación de la cacería que le montó el Partido Popular con un juez delincuente a una magistrada honesta. Bueno, tal y como señala Echenique, Vicky Rosel ha sido objeto de una persecución para tratar de inhabilitarla políticamente que ahora pretenden continuar por otros medios. Recordemos que Rosel tuvo que renunciar a presentarse como candidata a las elecciones de 2016 después de que el juez Marchena la imputase tras una querella del exministro del PP, José Manuel Soria. La base de la imputación fueron informes con pruebas falsas creadas por el exjuez corrupto Salvador Alba. El juez Alba era muy cercano al exministro Soria y, de hecho, en 2013 intentó ser miembro del Consejo General del Poder Judicial con el apoyo del entonces líder del PP de Canarias. Finalmente, la querella contra Rosel quedó archivada y, en juicio posterior, quedó probado que el juez Alba maquinó contra ella cuando la sustituyó en el juzgado. Cometió los delitos de prevaricación, falsedad y cohecho y hoy, de hecho, está en la cárcel. Y mientras estamos aquí grabando este programa, el juez Alba está en una celda de la cárcel. Eso es lo que el Partido Popular no perdona a Victoria Rosel. Gracias, Sara. A ti. Manu Levín, ¿cómo está la prensa? Pues veamos qué se está diciendo sobre la candidatura de Vicky Rosel al Poder Judicial en la prensa patria que, como todas y todas sabemos, está tan despolitizada como los candidatos de PP y PSOE al Poder Judicial. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, y hay algunos titulares que, aunque son los menos, informan sobre la que es la posición de Podemos y la del PP en todo esto. Fijaos. Público. Podemos sobre la candidatura de Rosel al Poder Judicial. Vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias. Veinte minutos. Podemos insiste en que defenderá hasta las últimas consecuencias que Victoria Rosel esté en un CGPJ que hace política judicial. El español. El PP insiste en dejar fuera del CGPJ a Victoria Rosel y revela que el acuerdo podría llegar esta semana. Y el plural. El PP no descarta alcanzar un acuerdo esta semana para renovar el Consejo General del Poder Judicial y carga contra Rosel. Bueno, parece que son titulares bastante asépticos, pero sospecho, Levín, que estos titulares son una minoría y que la mayor parte de los que has encontrado tienen una intención política despolitizada muy clara, ¿no? Pues la verdad es que sí. La mayoría de los titulares y piezas de radio y televisión sobre este asunto tienen una carga negativa muy evidente hacia la posición de Podemos, solo hacia la de Podemos. El veto del PP no tiene ningún problema. Y digamos que se alinean con la derecha y el bipartidismo para ejercer una presión para dejar fuera a Rosel. Fijaos. Canarias 7. Podemos insiste en exigir a Rosel en el CGPJ. ABC. Titular idéntico. Podemos insiste en exigir a Rosel en el CGPJ. Insiste en exigir. Qué pesados, ¿no? Que se callen ya. Que se callen ya estos malditos podemitas. Europa Press. Titular casi idéntico, pero con más carga todavía. Podemos insiste en exigir a Rosel en el CGPJ y se desmarca de la demanda de despolitización del PP. Es un veto ad hoc. Al loro. Ha habido un ser humano con carné de periodista que ha escrito la demanda de despolitización del PP. Si no le ha dado ya un premio Vicente Vallés o la Casa Real, que se lo den. La demanda de despolitización de la justicia del PP. Qué gran partido democrático el PP que nos va a traer la despolitización de la justicia después de haber tenido a Carlos Lesmes, que fue secretario de Estado con José María Aznar bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Y qué malo Podemos que no atiende esa sensata demanda de despolitización del PP. Insisto, eso lo ha escrito alguien que tiene un título colgado en la pared que pone licenciado en periodismo. Ole tú, campeón. Más presión mediática. La razón. Podemos relanza su órdago contra el PP y no firmará la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin Victoria Rosel. 20 minutos. Podemos lanza un órdago con Victoria Rosel y amenaza con no firmar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Podemos lanza un órdago y amenaza. Sí, amenaza de bomba de Podemos. Y es que son unos matones. Yo no sé dónde se ha visto esto de que los rojos quieran proponer a sus candidatos igual que los propone el PP o el PSOE. ¿A dónde vamos a llegar ya con esto que ya parece Venezuela? Bueno, más presión mediática. El plural. Unidas Podemos complica el acuerdo sobre el CGPJ imponiendo como condición que Victoria Rosel esté en la terna. Al loro. Impone y complica. Y esto lo dice el periódico, el digital, de la que fue responsable de comunicación de la Moncloa con Zapatero, mi amiga y más amiga de Ferreras, Angélica Rubio. Aquí todos somos independientes. Todos, ¿eh? Toda la prensa somos independientes. Todos los jueces del PP y del PSOE son independientes. Aquí los únicos que no son independientes y han venido a politizarlo todo son los de Podemos. ¿Os enteráis? ¿Rojos de mierda? Bueno, se agotan las existencias de formigón armado en España para cubrir los rostros de algunos periodistas. Libertad digital. Podemos amenaza con bloquear la renovación del Poder Judicial si el PP veta a Victoria Rosel. Podemos amenaza y bloquea. El independiente. La exigencia de Podemos para que Victoria Rosel entre en el CGPJ pone en riesgo el acuerdo. El periódico más independiente de España, centro centrado, el independiente, exige y pone en riesgo. Eso es lo que hace Podemos. Exige y pone en riesgo, dice el independiente. ABC, Podemos insiste en bloquear la renovación del Poder Judicial si el PP veta a Victoria Rosel. Pues ya han oído a la prensa libre y despolitizada con palabras idénticas a las empleadas por los medios de la progresía mediática como el plural y por medios de ultraderecha como Libertad Digital. Qué curioso que contra Vicky Rosel la ultraderecha mediática y la progresía mediática están básicamente de acuerdo. La renovación del Consejo General del Poder Judicial no la bloquea el PP desde hace cuatro años con la complicidad por omisión del PSOE que no quiso alterar la composición del Consejo con una mayoría distinta a la que daban los votos del Partido Popular. No hombre, no. Quien está poniendo en riesgo la renovación del Consejo General del Poder Judicial es Podemos porque tienen la desfachatez, la osadía de plantear que tienen el mismo derecho a proponer los candidatos que les dé la gana que el derecho que han tenido y que tienen el Partido Popular y el PSOE. ¡Viva la prensa española! ¡Olé! ¡Viva! Más presión mediática. Antena 3. Cuca Gamarra responde al ultimátum de Podemos. Victoria Rosel no cumple las condiciones para estar en el CGPJ. Los del PP sí las cumple, por supuesto, y Lesmes el primero. Y ABC. El PP insiste en descartar a Rosel como vocal del CGPJ pese a la presión de Podemos y ve inminente el acuerdo con el Gobierno. Con el Gobierno no, con el PSOE y a lo mejor con algún partido más, pero con el conjunto del Gobierno no. Eso sería más correcto, efectivamente. También hay otro bloque de titulares que enmarcan este tema poniendo el foco en las relaciones entre Unidas Podemos y el PSOE. De nuevo hay algún que otro titular que lo cuenta de forma más o menos aséptica, digamos, sin tanta carga valorativa. Fijaos, las provincias. Podemos pide al PSOE firmeza para no permitir el veto del PP a Rosel. Ara. Podemos denuncia el veto del PP a Victoria Rosel para renovar el Consejo General del Poder Judicial y exige al PSOE no tolerarlo. El diario punto es. Podemos pide al PSOE firmeza para no permitir el veto del PP a Rosel y asegura que todo Unidas Podemos comparte esta posición. Pues nada, Podemos pide al PSOE firmeza frente a un veto político inaceptable de la derecha corrupta contra una magistrada de trayectoria intachable. Suena sensato. Suena sensato, depende de cómo redactes el titular. El plural. Unidas Podemos presiona al PSOE para incluir a Victoria Rosel en el CGPJ pese al veto del PP. La voz de Galicia. Podemos redobla la presión al PSOE para sortear el veto del PP a Victoria Rosel para el CGPJ. Pobre PSOE. Cuánta presión. No hay derecho. Tienen que aguantar una presión los del PSOE. Están haciendo bullying al PSOE con esto de Victoria Rosel y con la ley trans. ¿Adopta un ministro del PSOE que sufren tanta presión? ¿Y qué me dices de este? News diario. De Berlusconi. Podemos aprieta las tuercas al PSOE y exige a Victoria Rosel en el CGPJ. Aprieta las tuercas. Como el malvado doctor Frankenstein. Aprieta las tuercas y exige, exige muchísimo también. Dos más en este mismo marco. El español. El PSOE quiere cerrar el pacto del CGPJ sin atender a la exigencia de Podemos de colocar a Rosel. Enchufar les faltó poner en vez de colocar. Libertad digital. Moncloa resta importancia al chantaje de Podemos y descarta que vayan a bloquear el CGPJ si no está Rosel. Bueno, se comenta solo, creo yo. Vamos a escuchar ahora, si os parece, un par de cortes de la tele. Antena 3 Noticias. Habla el despolitizado periodista premiado por el despolitizado rey Felipe VI, Vicente Valles. La controversia. Podemos amenaza con vetar la renovación del Consejo General del Poder Judicial si Victoria Rosel no está dentro de ese acuerdo. Rosel es la delegada del Gobierno contra la violencia de género. El PP se niega a incluirle a la lista y fuentes de Podemos argumentan que a ellos les corresponde elegir dos puestos y que el PP no tiene derecho a imponer nada. Es alucinante, o sea, que Vicente Valles, al que no habréis escuchado en los últimos cuatro años decir esta boca es mía sobre el bloqueo del ESMED al Consejo General del Poder Judicial, que tenía secuestrado al propio Consejo y bloqueado durante varios años, ahora dice que Podemos amenaza con vetar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este señor tiene varios premios de periodismo. Varios premios, sí. Exactamente eso es lo que dice y en ningún momento cuestiona que el PP vete a Vicky Rosel, sino que, atención, atribuye la palabra veto a Podemos, que es quien está sufriendo el veto, no sé, el mundo al revés. Segundo corte. Programa de Ana Rosa ayer por la mañana. Unidas Podemos está presionando para incluir a la jueza Victoria Rosel, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, en el principal órgano de gobierno de los jueces. Todos tenemos que negociar con las mismas reglas y del mismo modo que nadie está vetando a candidatos que propone el Partido Popular o el Partido Socialista, no vamos a aceptar el veto que el Partido Popular propone sobre el Consejo General del Poder Judicial y, en concreto, sobre la candidata Victoria Rosel. Vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias. Pues para mí que sí que van a aceptar. No por nada, sino porque si llegan a un acuerdo que no puede ser nadie que haga un trasvase directamente desde la política al Consejo, Victoria Rosel se cae por ese motivo, no por su nombre. Que también. A ver, uno de los puntos básicos de esta farragosa y pesadísima negociación es precisamente que se estaba intentando consensuar entre los dos principales partidos políticos del país que los candidatos fueran, digamos, ajenos a un perfil político. Y yo creo que es evidente que Victoria Rosel, que ha pasado, que estuvo en las listas de Unidas Podemos por Canarias, que tiene un alto cargo ahora en el gobierno, pues no es la candidata que reúne ese perfil. Yo creo que el PSOE y el Partido Popular lo tienen bastante claro. Ahora, está jugando Podemos ese papel de presión para intentar, a su vez, tener algún tipo de participación en la cuota de este reparto. O sea, que están tratando de retorcer las negociaciones, es lo que vienes a decir. Están tratando de... Defienden lo suyo, ¿eh? Defender lo suyo, sugiriendo un nombre como el de Victoria Rosel, a sabiendas de que la única línea roja que se había puesta hasta ahora en la negociación era precisamente que no tuvieran un perfil político. Me parece que no es negociar desde un punto de vista serio. Bueno, pues esto que hemos escuchado parece un buen ejemplo de cómo el bipartidismo mediático se alía para tratar de torcerle el brazo a la izquierda. Javier Casqueiro, del país, José Luis Pérez, director de informativos de la COPE, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana, todos de acuerdo en que Victoria Rosel no cumple los requisitos para estar en el Poder Judicial. Pues claro que no los cumple. ¿Cómo los va a cumplir? Aquí solamente cumplen los requisitos si eres del PSOE o del PP. O es que no os enteráis de cómo funciona el Poder Mediático y el Poder Judicial rojos de mierda. Ser facha no es estar politizado. Y ser republicano monárquico tampoco. Lo único que es estar politizado es ser de izquierdas. A ver si os enteráis ya y dejáis de tocar las narices que bastante tenéis ya con no estar en la cuneta que es donde tendríais que estar todos. Hay que dar las gracias por no estar ahí. Claro que sí. En fin, última derivada mediática de todo esto que os voy a comentar y que ya adelantabas tú, Pablo, en tu editorial. Tiene que ver con la cuestión a la interna del espacio de Unidas Podemos. De nuevo hay contenido sobre esto, digamos, sin tanta carga editorial. Por ejemplo, lo poníamos en la locución al principio del programa. Diario público. Podemos marca perfil propio en la negociación del Consejo General del Poder Judicial con la apuesta de Victoria Rosel. La delegada del Gobierno contra la violencia de género es una propuesta de Unidas Podemos, pero en el espacio hay dudas sobre que deba ser una línea roja en la negociación. En Podemos advierten de que su exclusión es conceder al PP capacidad de veto. Bueno, ok. Pero hay otros que sí tienen otra vez una carga editorial de presión hacia Podemos muy clara y enmarcan su posición, la posición de Podemos, no ya como algo que va en contra de los pobrecitos PP y PSOE, sino en contra, atención, de Yolanda Díaz. Antes, en tu editorial te referiste a la pieza del diario Punto de Esquiva en este sentido. Yo os leo una más de El País. Podemos enreda en el pacto para el Poder Judicial al exigir que se incluya a la jueza Victoria Rosel contra la estrategia de Yolanda Díaz. Podemos enreda. Y todo es contra Yolanda Díaz, claro que sí. Y seguro que esto el país lo dice para defender a Yolanda Díaz y no para defender al PSOE, ¿verdad? Claro. Porque es evidente que lo que más le conviene a Yolanda Díaz es comerse el veto antidemocrático contra una jueza ejemplar como Vicky Rosel, comprar el marco insultante del PP de la despolitización, que es tomar a la gente por cretina, y priorizar contentar a la derecha antes que defender a la izquierda. Ay, de izquierdas. Cuidado con el fuego amigo de la progresía mediática. Ese fuego quema y no suma nada de nada. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo arroba gmail punto com. Ina Finogénova, devuélvenos el oro y trarnos tu sección. No, 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 está bloqueado el oro. Bueno, ¿cómo se elige el poder judicial por el mundo? Antes de repasar distintos ejemplos, hay que aclarar que el organismo que en España se llama el Consejo General del Poder Judicial no tiene equivalentes en todo el mundo, así que veamos primero de qué tipo de entidad se trata. El Consejo General del Poder Judicial o Consenso de Magistratura o Consenso de la Judicatura, que es como va variando su nombre dependiendo del país, es un órgano que allí donde existe se planteó como una instancia dotada de autonomía para garantizar la independencia del poder judicial. Su tarea consiste en seleccionar a magistrados, formarlos, ascenderlos, trasladarlos, cesarlos en algunos países, inspeccionar el funcionamiento de los tribunales y juzgados y, en fin, mejorar la calidad de la justicia para que quede a prueba de interferencias políticas. Una vez aclarado esto, Sara, ¿nos podrías recordar cómo se eligen los miembros del Consejo en España? Si vamos luego a compararlo con otros. Sí, España es uno de los pocos países donde el Parlamento designa a los miembros del Consejo del Poder Judicial. A los candidatos los proponen previamente asociaciones judiciales. Hasta la década de los años 80, a 12 de los 20 miembros del Consejo lo tenían que elegir los propios jueces, pero en 1985 esto se cambió y se otorgó todo el poder de elección al Consejo, al Senado y al Congreso. Bueno, y vamos a ver cómo funciona en otros sitios. ¿Dónde existe y cómo se hacen las reglas para designar a jueces allí donde no existen organismos equivalentes a nuestro Consejo del Poder Judicial? Bueno, España a nivel europeo es considerada una excepción a la tónica general, según la cual parte de los consejeros son elegidos por jueces. En Europa hay un país más donde los designa a todos el poder legislativo, como aquí, y es Polonia. En 2016 el partido gobernante ultraderechista decidió que el Parlamento elegiría a todos los consejeros, además de otorgarse la autorización para sancionar a jueces, atención, por el contenido de sus sentencias. Y si no me equivoco, la Comisión Europea abrió por ello un expediente contra Varsovia, así que tuvieron que retirar parte de esas iniciativas, aunque no la que se refería al nombramiento de los consejeros del Poder Judicial. Bueno, en Italia también existe el Consejo Superior de la Magistratura, compuesto por 27 miembros, de los que 16 son jueces y son elegidos por los propios magistrados, y los demás son designados por el Parlamento. El modelo italiano es el que sirvió a varios países europeos de ejemplo, así que lo veremos en más sitios, como Francia, por ejemplo, donde el Consejo del Poder Judicial lo integran 16 miembros, más el presidente. La mitad son elegidos por jueces y la otra mitad por el Poder Legislativo. En Reino Unido, hasta hace unos años, a los jueces los designaba la corona, como en siglos pasados, luego tenían que ser aprobados por el Lord's Counselor, es decir, Ministro de Justicia, pero en 2005 se aprobó la Ley para la Reforma Constitucional, que creó una nueva institución, Comisión de Nombramientos Judiciales, y son sus miembros los que se encargan de funciones que aquí se les encomiendan los consejeros del Poder Judicial. De los 15 integrantes de esa comisión, 12 se eligen a través de concurso público abierto y los otros tres los nombran los jueces de tribunales superiores. En Bélgica, una entidad equivalente se creó en 1996 a raíz del caso Dutroux. Marc Dutroux es un asesino en serie que fue acusado de estar vinculado a la red de pedofilia, raptó, violó y mató a cuatro niñas. El juicio sobre Dutroux traumatizó a la sociedad belga. Existían sospechas de que Dutroux pertenecía a una red mafiosa con fuertes vínculos con la gente poderosa y el juez partidario de esa hipótesis fue separado del caso y sustituido por otro que anunció que esa red no existía. Hubo masivas marchas en el país que impulsaron finalmente la creación de un órgano encargado de garantizar la independencia judicial. Son 44 los consejeros, mitad flamencos y mitad balones. De esos 22, la mitad es elegida por magistrados y la otra mitad por el Senado. Muchos modelos europeos tomaron como referencia el modelo de la magistratura italiana pero quiero que nos cuentes ahora Aina cómo funciona esto en los Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos es el presidente que elige directamente a los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales federales que luego tienen que ser aprobados por el Senado. El juez de la Corte Suprema es un cargo vitalicio en Estados Unidos. Pueden ser destituidos solo mediante un juicio político o un proceso de impeachment. Bueno, la práctica y legalización del aborto en Estados Unidos fue precisamente gracias a que es el presidente quien designa a los jueces a su antojo. Sí, porque, bueno, Trump en 2020 antes de las elecciones que perdió nombró a tres de los nueve miembros de la Corte Suprema que inclinaron la balanza de fuerzas a favor de los conservadores, algo que marcará las próximas décadas en Estados Unidos. Esos ultraconservadores tumbaron en junio pasado la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade de 1973 que reconocía el derecho al aborto y, bueno, mandaron a millones de mujeres estadounidenses de vuelta al siglo pasado. Cuéntanos si en alguna parte se elige por voto popular a los órganos de gobierno de los jueces. Bueno, como he dicho, la tónica general es un régimen mixto entre designaciones por el poder legislativo y nombramientos hechos por los propios magistrados. Pero sí se planteó la posibilidad de una votación popular. Lo hizo Cristina Kirchner en 2013. En Argentina existe el Consejo de la Magistratura de la República desde 1994 que se creó inicialmente para contar con 20 integrantes entre jueces, abogados y diputados. Y lo que propuso Kirchner, abogada de profesión, por cierto, era elegir a los integrantes del Consejo mediante un voto popular en un intento de democratizar la justicia y bajar su número de 20 a 13. Sin embargo, la propuesta fue cuestionada. Algunos llegaron a decir que viola la Constitución. El Colegio de Abogados de Buenos Aires la llevó a juicio. Pasaron años. El expediente llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema en 2021 falló a favor del denunciante. De manera que hasta el día de hoy los miembros del Consejo se eligen por los sectores que lo integran. En estos meses en Argentina, por cierto, estaba pasando algo parecido a lo de la Corte General del Consejo General del Poder Judicial en España porque estaba paralizado su funcionamiento por disputas internas entre el oficialismo y la oposición que no podían llegar a un acuerdo sobre las candidaturas. Así que no es la única España. Gracias por la información, compañera. La Base con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy en nuestra mesa de análisis contamos con un magistrado de mérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Payín. José Antonio, muchas gracias por atender a La Base. Encantado. Buenos días, Pablo. La primera pregunta, ¿por qué sería Vicky Rosel menos apta para formar parte del Consejo General del Poder Judicial que los jueces que proponen PP y PSOE? Lo digo porque los vínculos políticos de los vocales que han sido propuestos históricamente tanto por el PSOE como por el PP, lo mismo que los nombres que están sonando como probables propuestas, pues todos es evidente que tienen vínculos políticos clarísimos. Yo creo que por encima de la persona de Vicky Rosel a la que admiro, la quiero mucho y me parece una magnífica juez, hay una serie de males en la estructura del sistema democrático español. En primer lugar, se nos prohíbe a los jueces afiliarnos a un partido político. No sé si se han dado cuenta de la perversidad del mensaje. Eso quiere decir que si tú formas parte de un partido político, has perdido toda capacidad de ser imparcial, independiente, honesto y ético y eso es un mensaje demoledor que no existe en ningún país de Europa. Yo tengo amigos magistrados franceses, italianos y alemanes y te diré que por ejemplo uno, Luis Joanet, fue asesor de Mitterrand y presidente del ECOSOP en Naciones Unidas y delegado al asunto del secretario general de Naciones Unidas. En Italia, pues por lo mismo Salvatore SNS, Luigi Ferraglioli, en Alemania incluso un magistrado que no sé si recordáis cuando empezó a hacer el Partido Verde por el traslado de los residuos nucleares en tren, se ató a la vía del tren, le pusieron 20 días de suspensión, pero todos militan en partidos políticos, no pueden ser de los órganos directivos. Aquí en España se considera que si tú militas en un partido político ya eres un ser incapaz de tener ética y de tener independiente. Cuidado, cuidado, cuidado con ese mensaje. En el caso de Vicky Rosel lo que hay que valorar es su trayectoria judicial. Mire usted, esta señora ha ejercido públicamente sus sentencias, están ahí para el que quiera leerlas, su trayectoria incluso más allá de lo que es la función judicial y que no está mal que un juez tenga cierta proyección y que se integre en la realidad social, como hizo Vicky, como hacen otras personas, pues parece que es un hándicap para poder ingresar en ese sacrosanto recinto del Marqués de la Ensenada donde se han aposentado políticos de toda naturaleza y condición como habéis citado antes. Sara. ¿Qué tal José Antonio? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte si percibes un propósito de venganza en el PP por la victoria de Rosel sobre Soria y el juez Alba que finalmente ha acabado en la cárcel. Lamentablemente sí y si no fuera tan grave parecería hasta infantil, ¿no? Dice hombre ahora esta señora me ha fallado en contra y ahora yo me vengo. La cosa es muy peligrosa. Lo mismo ha pasado con José Ricardo de Prada que es un personaje que ni más ni menos ha formado parte de la Corte Penal Internacional que ha condenado a Karachi. Es un personaje que goza de un prestigio en Europa y que muchos de mis contactos en la Comisión de Ginebra se llevan las manos a la cabeza cuando también le ponen el veto a José Ricardo. El problema es muy grave nadie puede poner vetos pero hay otro mal añadido y que conste que nosotros justicia democrática somos los responsables de la creación del Consejo. Como se ha comentado antes la Unión Europea no impone ningún modelo de gobierno de los jueces cada país es libre pero el que elige el Consejo del Poder Judicial que son 14 países que forman un grupo de trabajo que ha presidido un español tiene la obligación de que el número de jueces sea superior al de laicos como le llaman en Italia a los que elige el Parlamento le llaman laicos y que en todo caso tendrían que ser elegidos por ellos mismos. En este caso yo creo que no se trata vamos es inadmisible un veto en el nombramiento para un cargo de esta naturaleza. se podrá decir que no pero vayamos al origen no es cierto como se dice en la ley orgánica del Poder Judicial que 10 los elija en el Senado y 10 en el Congreso no señor no es cierto y eso no se ha llevado a defecto nunca lo eligen en comidas cenas donde yo he sorprendido e incluso puedo dar el menú de algunos que los vi comiendo y allí se barajan los nombres y después incomprensiblemente el presidente o presidenta del Congreso y del Senado consiente que hasta que no llegan a un acuerdo y les ha gustado a los dos el menú pues no se puede votar y dice mire usted está usted incumpliendo el reglamento de su cámara porque una vez que se reciben los nombres de los elegidos por los jueces ya no son 51 son 40 y tantos algunos se han retirado otro ha fallecido no se puede votar no no mire usted vamos a votar si no se sale en la primera votación ¿qué pasa con el presidente del gobierno? el presidente del gobierno si no sale en la primera votación ¿cómo se elige? Pablo hay una segunda votación que hace falta mayoría simple mayoría simple efectivamente más votos sí que no en cambio un vocal tiene que tener tres quintos es absurdo no tiene ningún sentido si no corregimos esto y no remodelamos el consejo la forma de elección etc vamos por mal camino y Vicky es un signo emblemático de todos los males que acosan al poder judicial Ina José Antonio justo sobre la forma de elegir el sistema de elección está claro que bueno puede ser discutible pero mientras sea el que es tiene sentido que solo puedan decidir los viejos partidos del bipartidismo y cómo habría que remodelar ese sistema bueno yo pienso que lo que se hizo y además lo hizo el PP fue un sistema híbrido es decir con unas primarias de los jueces y de las asociaciones habría que ser muy estricto en un sistema proporcional para que no arrollase la mayoritaria asociación profesional de la magistratura porque lo que sí dice ese grupo de trabajo al que me he referido es que el consejo tiene que reflejar el pluralismo que existe en la sociedad eso lo dice clarísimamente y el que no quiere entenderlo es que no se lo ha leído o le importa un bledo que España esté integrada en ese grupo y dentro del reflejo de ese pluralismo un sistema proporcional y de ahí yo añadiría un dato que creo que está en la cabeza de muchos ¿por qué este empeño en controlar el consejo del poder judicial? pues porque nombra en primer lugar a los magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo de la que yo formé parte que son los que pueden juzgar al presidente del gobierno y a todos los políticos nombra a los presidentes de los TSJ esos son unos figurones por ejemplo en Galicia ha estado cuatro años sin presidente del Tribunal Supremo de Justicia y no se ha caído abajo ni la Torre de Hércules ni el precio del Percebe sigue exactamente igual es un figurón la audiencia de la Coruña ha seguido funcionando se han puesto sentencias buenas o malas pero no ha pasado nada presidentes de las audiencias provinciales ya va siendo hora de que del mismo modo que nadie discute curiosamente ni la PM ni nadie discute que a los jueces decanos los elijan los jueces y hay votaciones Manuela Carmena salió elegida por votación de los jueces de Madrid los presidentes de las audiencias provinciales deben salir elegidos por los magistrados y jueces de la provincia de la que forman parte y así hay que ir despojando por ejemplo a qué viene y a quién se le ocurrió convertir al Consejo del Poder Judicial en un Consejo de Estado bis qué tiene que decir el Consejo del Poder Judicial órgano de gobierno de los jueces respecto del aborto de la eutanasia o de la autodeterminación de género miren ustedes cállense y sobre todo no digan la burrada que dijo el señor Requero miembro de el Opus Dei de que el matrimonio homosexual era como casarse aliarse con un animal eso lo dijo y está escrito entonces el problema yo creo que hay que hacer hincapié y que hacéis bien en mantener esa defensa ultranza de Vicky y que bueno y que los demás se retraten y yo te pregunto ahora Pablo creo que los tres quintos son 210 yo creo que los 210 como parece que le han ofrecido esa es otra cosa dice PNV te regalo un vocal pacto del majestu por primera vez dos vocales catalanes lo regalo también en definitiva como esto es un H seguramente a lo mejor consiguen superar esos 210 con otros votos pero ya eso es otro problema yo creo que existe una voluntad por responder a tu pregunta de restaurar las formas de operar del bipartidismo lo que pasa es que eso yo creo que es enormemente peligroso para el PSOE si el PSOE se retrata pactando con el PP eventualmente sumando al PNV o a sectores del mundo posconvergente en un acuerdo como ese yo creo que está entregando una munición política que serviría para desacreditarles de manera muy clara yo creo que su intención es más bien otra es hacer pasar como vocales de Unidos Podemos a figuras progresistas que en realidad están vinculadas con el PSOE yo he estado en esas negociaciones hace años y lo que trataba el PSOE siempre era decirte mira este que este es muy vuestro que este es muy progrito que es nuestro es vuestro de toda la vida y me lo estás vendiendo como si fuera como si fuera un perfil asumible por nosotros nosotros decidiremos quién va por nosotros y creo que la voluntad del PSOE va en la dirección de llegar a un acuerdo del PP pero creo que no se puede permitir la oposición de Unidas Podemos o por lo menos de Podemos si hay otros sectores del espacio que si entran a ese baile Manu Levín Buenas tardes recordaba antes mi compañera Sara Serrano que el juez Enrique López que actualmente es consejero de Ayuso y era el portavoz de Justicia del PP dio una entrevista que fue portada en La Razón en la que presumía de que el Partido Popular tiene el apoyo mayoritario de la magistratura decía el de la carrera judicial ¿esto es así? ¿crees que es así? que efectivamente la derecha tiene un dominio mayoritario sobre la carrera judicial y en caso afirmativo ¿por qué eso es así? ¿por qué en España la derecha tiene ese dominio superior digamos al de otros espacios políticos sobre la carrera judicial y la judicatura? Hay dos cuestiones una es el sistema de oposición que pasa por las manos de los llamados preparadores a los que se les canta un tema como si fuera una romanza que después se echa sobre el tribunal y entonces eso hace que se produzca un acercamiento a los que quieren hacer carrera en Estados Unidos el juez Douglas por poner un nombre de Arizona merece todo el respeto social y goza de un gran prestigio aunque no llegue al Tribunal Supremo pero en España si no progresas si no llegas al presidente de audiencia si no llegas al presidente de TSJ y por supuesto si no llegas al Supremo eres un fracasado y claro los que entran saben muy bien cuáles son las formas de poder tener más posibilidades de llegar a los cargos altos de la magistratura y eso es cierto pero eso lleva una consecuencia que si son mayoritarios estarán politicados digo yo claro porque hombre tú seguramente lo sabes Pablo hay una frase famosísima que dice que solamente las lagartijas no tienen ideología ¿no? sabes de quién es bueno pues entonces ¿qué es eso de la politización? es que vamos a utilizar el polígrafo y ponérselo a los candidatos a ver si dan un electroplano en política con lo cual sería peligrosísimo vamos a mí un juez que dé electroplano en política si me avisan salgo huyendo porque es más peligroso que uno que reconoce mire usted yo soy político pero voy a actuar con arreglo al criterio que yo creo que se debe seguir con arreglo a la ley y con arreglo a los principios generales del derecho hombre no me gusta a mí citarme pero yo recibí una de las muchas querellas contra Aznar por habernos metido en la guerra de Irak yo tengo fotos llevando pancartas contra la guerra de Irak que no me echaron ahora no sería posible me lo han echado pero lo primero que hice fue archivar la querella en 20 minutos dice mire usted los jueces no estamos para juzgar las decisiones de política exterior del gobierno aquí se ha juzgado a la ministra de asuntos exteriores al ministro de fomento por actos puramente políticos estarán uno de acuerdo o no pero el terreno es el parlamento con una moción de censura y los ciudadanos con su voto pero los jueces no nos podemos meter y los jueces del PP se están metiendo continuamente en asuntos de lo que hemos llamado no sé si en otra ocasión el loce efectivo la guerra judicial José Antonio Martín Payin magistrado de mérito del supremo muchísimas gracias por atender a la base hasta pronto gracias llegamos al final acordaos de que ahora en cuanto termine la base comienza a dato mata relato con Julián Macías analizando el bulo de cuatro al día sobre las mascotas que iba a prohibir Johnny Belarra que va a prohibir que tengas gatos perros o periquitos llegamos al final del programa y vamos a terminar con un temazo provocador y divertido de los chicos del maíz revisionismo o barbarie hasta mañana hasta mañana